Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen mediodía para todos. Hoy se entrenó el plantel tempranito, ya pensando en lo que va a ser el partido el próximo sábado ante Deportivo Riestra. Con novedades y no son buenas, se confirmó que Carbonero tiene una distensión en el bicefemoral izquierdo. Por lo cual, bueno, se va a perder obviamente el partido del sábado. Y veo bastante factible que se pierda también el último cotejo ante Lanús. Además, ya no estuvo presente Juan Ferquintero, que viajó para estar con el seleccionado colombiano. Y habrá que esperar por Maravilla. A ver, está con un golpe fuerte en el tobillo. Yo no me animo a descartarlo, ni mucho menos para el sábado. Pero bueno, habrá que esperar un poco cómo evolucionan las horas de hoy, también en el día de mañana. En caso de que no juegue Maravilla, bueno, será Roger obviamente ahí. Y yo creo que Ursi tiene todas las chances de reemplazar a Carbonero. El resto, bueno, serían los mismos. Así que bueno, a esperar el partido de Riestra, que es muy importante. Es el último partido en condición de local, por lo menos de esta primera parte del año. Después recordemos que el cierre será con Lanús luego de la fecha FIFA. Abrazo grande y suscríbase. Chau, chau.